Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Cuando el hombre fuerte y armado guarda su casa, lo que posee está en paz. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama.